Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el melliso, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Gracias por ver el video! La puerta cerrada. Los discípulos todavía están bajo la impresión de la pasión y muerte y la tumba vacía, que es como un sello irónico a la experiencia que han tenido con el maestro. La puerta está cerrada porque ellos tienen miedo y el maestro viene. Viene a través de la puerta cerrada. Para el maestro y para el amor no existen los obstáculos. Pero uno no estaba con ellos. Y su trauma es demasiado grande para creerles tan fácilmente y creer en sus palabras. Él quiere una prueba. En realidad quiere solamente aquello que los demás también habían experimentado. La experiencia de Tomás del apóstol es la experiencia de la mayoría de los discípulos que tampoco creían aquellos que les hablaban de la tumba vacía. Si ellos también creyeron verdaderamente en el encuentro, en el encuentro personal con el resucitado. A Tomás era importante ver las heridas. Es una cosa tan simbólica que nos enseña mucho a nosotros hoy. A Tomás era importante ver al maestro que había sufrido. No al otro, sino a él que había sufrido. Y solo entonces está seguro que eso es el mismo que ha resucitado. Su petición es tan humana y tan cercana a nosotros. Tanto a nosotros como a él, muy importante. Él quiere un encuentro. Y el maestro viene de nuevo. Y como dicen los evangelios, otra vez, a través de la puerta cerrada. Y vemos cómo reacciona el Señor. Él sabe. Y muestra las heridas. Es tan extraño. Esas llagas, el Señor muestra casi como si fueran una decoración, un adorno, y no un recuerdo de la pasión. Y no solo eso. Las llagas, el Señor muestra como una verdadera prueba que realmente es Él. Qué luz tan grande para nuestras heridas y nuestro sufrimiento. Porque nosotros a veces pensamos que las heridas y el sufrimiento son la prueba que Dios está lejos. Y nuestro Señor y Maestro muestra las heridas como una prueba que es Él y que está cerca, que está con nosotros. La herida y el dolor se convierte en la experiencia del encuentro con el resucitado. Las palabras que entonces el resucitado dirige a Tomás no tenemos que leer solamente como un regaño, como una... con de nación. De una forma, Tomás no era, aunque la historia le había pegado ese nombre, no era un incrédulo. Tomás simplemente quería un encuentro. Y las palabras que el Señor le dice son muy significantes. Sé fiel. Sé creyente. Esas palabras de la boca del Señor resucitado tienen un peso especial. Y nos pueden mandar, para decir así, atrás. Y podemos pensar en unas imágenes del principio de la creación. Cuando tenemos unas palabras parecidas. Que sea así. Y así fue. Porque Jesús habla con una autoridad divina. Él es el resucitado. El rostro del Padre en la fuerza del Espíritu. Se trata de una nueva creación. El resucitado habla a su discípulo. Sé. Eso no es solamente el esfuerzo del hombre. Es la intervención de Dios. Sé creyente. Y Tomás responde perfectamente en esa lógica. Señor mío y Dios mío. Ante nosotros es un nuevo Tomás. El discípulo fiel. Pero después del encuentro con el resucitado. Con sus llagas y por sus palabras. Sé. A sus discípulos el Señor dirige un saludo muy único. Que no es solamente eso. Otra vez, desde la boca del resucitado, tenemos una palabra que está pasando. Paz a vosotros. Que haya paz entre vosotros. Que sea paz con vosotros. Y los discípulos lo saben. Y nosotros también lo sabemos. Esa paz viene solamente por él y en él. Y después de eso, el Señor hace una cosa extraña. La consecuencia de esa paz es un aliento. Jesús exhala su aliento sobre ellos. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y otra vez, podemos volver a la descripción, a las primeras páginas de la Biblia. Cuando Dios crea al hombre y exhala en él y le da el aliento. Aquí también tenemos una nueva creación. Una nueva creación. Porque el resucitado lo hace todo nuevo. Por su espíritu. Por su resurrección. Él que había sufrido, fue matado, enterrado y ha resucitado. A través del encuentro con él, ocurre una nueva creación. Hoy la iglesia, de la manera especial, habla de la misericordia de Dios. Estamos en el domingo de la misericordia divina que había proclamado Santo Papa Juan Pablo II. Y así, este Evangelio nos habla del rostro y de la fuerza de esa misericordia. Eso es aquel aliento y la fuerza de Dios que lo hace todo nuevo. Que crea de nuevo. Que visita las inquietudes de este mundo y de cada vida herida por el pecado. Y da la paz. Crea de nuevo. Al Señor, nuestras heridas y nuestros pecados no son un problema. Al Señor, nuestro miedo y nuestro estado cerrado no son un problema. Para el Maestro que no conoce los obstáculos con su amor y misericordia. La misericordia puede resucitar al hombre de los muertos. Y el Señor entra, silenciosamente y sin espectáculo, igual como ha resucitado. Entra y habla a la vida de cada uno de nosotros. Creo con mi espíritu algo nuevo en ti. Aquí estoy en medio de tu vida. Viste conmigo. Sé creyente. Sé testigo de mi misericordia. Porque todos nosotros al mismo tiempo necesitamos la misericordia. Y somos llamados a dar la misericordia. Pero sin el Señor, sin el encuentro con Él, sin apertura a su aliento y su espíritu, eso se queda solamente en las palabras. Y de las palabras no se vive. Por las palabras no se cree, sino a través del encuentro con Él, que es la verdadera paz y la misericordia del Padre. Hermanos y hermanas en Cristo, nosotros estamos aquí y ahora con el Señor resucitado. Él está con nosotros a pesar de nuestro estado cerrado, a pesar de nuestros miedos y pecados, y a pesar de que a veces nosotros somos tan crueles unos con otros. Él, el Señor, a nosotros también nos muestra el amor de sus llagas y la fuerza de su vida. En medio de nosotros, totalmente silenciosamente, habla al corazón de cada uno de nosotros y está creando y dice, sé. Por lo tanto, abrámonos a su espíritu, a su misericordia, a su amor, escuchando su amor y comiendo su cuerpo y sangre. Digamos nosotros también que sea así, Dios mío y Señor mío, para que nosotros también nos alegremos encontrándolo y viéndolo con los ojos de la fe. Esté tú también con nosotros, oh María, Madre del Misericordioso y Madre de la Misericordia, tú que a la llamada del amor de Dios has pronunciado tu fiat, hágase en mí. Y en el silencio humilde has ayudado a cambiar el mundo y la historia.